Después del Arona y el Ateca, Seat llega con su sub grande de hasta 7 plazas, el Tarraco, un coche de generosas dimensiones con una longitud de 4,74 metros y una batalla, la MQV A+, que también comparte con el Skoda Kodiaq y el Volkswagen D1 Allspace. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece. La batalla de 2,79 metros busca garantizar un espacio a bordo más que suficiente en ambas filas. La silueta es clásica, nada de formas coupé que limiten el espacio atrás. Las líneas que conforman su figura encajan perfectamente en el nuevo lenguaje de diseño que la marca española está introduciendo en sus nuevos modelos. Una de las cosas que más me sorprende de este Tarraco es el frontal. Es muy Seat pero a la vez se diferencia, se quiere alejar de sus hermanos como el Ateca, es como más agresivo. Fijaos en esta firma lumínica tan poderosa, tan angulosa. También la parrilla es más grande, tridimensional, es un gran logo en el centro. La forma que tienen los antiniebla, todas esas entradas de aire, es un volumen, un frontal muy poderoso que se remata con este capó de grandes dimensiones. En la parte trasera nos encontramos también con unos pilotos con mucha personalidad, con ángulos muy potentes y tecnología LED, lo que le ha permitido a la marca española poner estos intermitentes dinámicos. Gran portón trasero, una buena luneta, lo que va a permitir buena visibilidad y este portón que se abre de dos formas, con la mano o con el pie, es eléctrico. Irá de entrada a un volumen de maletero que llega a los 700 litros en esta versión de 7 plazas, que serán 760 en la versión de 5, lo que no está nada, nada mal. En el interior nos encontramos materiales de alta calidad a la que SEAT nos tiene acostumbrados. No es premium, pero está muy cerca, con superficies blandas, el uso de madera, cromados, etc. Se podrá elegir entre dos niveles de equipamiento denominados Style y Excellence. Entre los elementos posibles están los faros de LEDs, la amortiguación de dureza variable, los asistentes de atascos en autopistas, el cambio involuntario de carril y la frenada automática de emergencia. También podrá tener una pantalla de 10,25 pulgadas que hace las veces de cuadro de instrumentos. El acceso a las plazas traseras es bastante cómodo. Gran puerta que te permite entrar de una forma muy sencilla y después unas butacas sobrelevadas que son muy cómodas, una posición, como veis, bastante natural y una panorámica, una visión muy grande hacia adelante. Pero la gran novedad en este tarraco es la tercera fila que aumenta el aforo hasta siete pasajeros. El acceso es sencillo, pero evidentemente una vez aquí diría que esto está solo recomendado para niños o personas de talla pequeña. Me queda hablar de los motores. Hay versiones de gasolina y diesel de 150 y 190 caballos que se asociarán a transmisiones manuales de seis velocidades o automática DSG de siete relaciones. Este coche todavía no tiene precios, pero se empezará a vender en 2019, en el primer trimestre y ya puedo anunciar que en 2020 se va a producir una versión híbrida enchufable de 210 caballos con una autonomía eléctrica de 50 kilómetros.